¡Escolta! ¡Pasa redoblado! ¡Yo! ¡Conversión a la izquierda! ¡Yo! ¡Yo! ¡Conversión a la izquierda! ¡Yo! ¡Pasa redoblado! ¡Yo! ¡Conversión a la izquierda! ¡Yo! ¡Pasa redoblado! ¡Yo! ¡Ya! ¡Pasa redoblado! Conversión a la izquierda. 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 Paso redoblado. Conversión a la izquierda. Paso redoblado. Conversión a la izquierda. Conversión a la izquierda. Conversión a la izquierda. Paso redoblado. Conversión a la izquierda. 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 Sí, en el marco de la conmemoración del día de la bandera. Hemos decidido al Consejo Técnico Escolar. para retomar muchas de las actividades que han quedado pendientes por efectos de la pandemia. Una de estas actividades obviamente es nuestra demostración de escoltas y una de las intenciones que tenemos como cada lunes es seguir fomentando el amor a nuestros símbolos patrios. De repente hoy se cuestiona mucho, tanto como por padres como por alumnos, obviamente porque falta información del por qué se siguen haciendo honores a la bandera o por qué se siguen cantando los himnos. Hoy hice dentro de la remembranza el hecho de que dentro del artículo tercero constitucional nosotros como maestros tenemos más que obligación ese compromiso de desarrollar todas las habilidades en nuestros alumnos pero también de fomentar el amor por los símbolos patrios y lo hacemos obviamente cada lunes sin falta dentro de las semanas de actividades y hoy es parte de las actividades medulares para lograr ese fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!